La grandeza de los pueblos se construye a partir de la calidad humana de las personas que viven en ellos. Uno de esos habitantes que ha engrandecido el nombre de Puente Genil era una persona joven, de enorme corazón, que nunca dudó en echar una mano a quien lo necesitó en muchísimas ocasiones sin pedir nada a cambio y con único afán de ayudar y colaborar para que muchas causas salieran adelante. Esa persona que se nos fue demasiado pronto fue Antonio José Delgado Jiménez, aunque nunca se le conoció por su nombre completo, ya que para todo era José Delgado, el beti o el gordo, como cariñosamente le llamaba lo más allegado. José Delgado era una persona tremendamente apreciada en la sociedad pontana por su implicación con diversas iniciativas sociales, culturales y deportivas. Era un apasionado del fútbol y desde muy pequeño, por tradición familiar, convirtió la instalación del antiguo campo de deporte Jesús Nazareno en poco menos que su segunda casa. Allí, dentro de la estructura del Puente Genil Club de Fútbol, posteriormente Agrupación Deportiva San Fermín y más tarde la Asociación Deportiva Salens con Metis Puente Genil Fútbol Club, desempeñó diferentes funciones a lo largo de las numerosas temporadas. Menos ser presidente, Betis hizo de todo por y para el club. Fue delegado de equipo, delegado de campo, utilero, ayudante, asistente de entrenadoras e incluso echaba una mano como árbitro cuando la ocasión lo requería. Estuvo a las duras y a las maduras. Fue testigo de los momentos más delicados del fútbol espontanés, cuando el primer equipo militaba en las últimas categorías provinciales. Pero también pudo disfrutar del paso del albero a la hierba artificial, siendo un pilar imprescindible para que el nuevo Salen fuese creciendo ya en el nuevo estadio Manuel Polinario. También estaba vinculado a la Semana Santa. Fue bastonero de la Virgen de la Estrella, de la Virgen de la Esperanza y también de nuestro padre Jesús Nazareno, bajo cuyas andas caminó por última vez en 2019. Del mismo modo, José Delgado dejó una huella imborrable en el Colegio Santiago Ramón y Cajal, su cole de toda la vida, donde colaboraba en las actividades extraescolares y donde se ganó el cariño y el respeto de toda la comunidad educativa por su carácter bondadoso, siempre dispuesto a echar una mano con las necesidades que surgieran. Tampoco será olvidado por su vocación de colaboración en los medios de comunicación locales, ya que durante muchos años realizó tareas de logística y distribución del periódico local, siendo también un habitual en los eventos deportivos, donde echaba una mano a los periodistas contabilizando los goles que luego aparecían reflejados en las crónicas de los encuentros. Pero José Delgado el Betis era mucho más que todo eso, una persona cariñosa, comprometida, abierta y desprendida, que se implicaba absolutamente en todo y que empleaba mucho tiempo en ayudar a los demás. Ese carácter lo descubrieron no solo quienes coincidieron con él en alguna de las actividades anteriormente descritas, sino también quienes compartieron actividad profesional con José en las cuadrillas que recogían aceituna y membrillo, incluso muy lejos de Puente Geni, en la isla de Mallorca, donde en sus últimos años José trabajó durante los veranos en una cadena hotelera. Su implicación con la sociedad pontana fue más allá. José disfrutaba de las tradiciones de su pueblo, que era habitual verlo trabajar en las barras de cruces de mayo, echando una mano en el montaje de las verbenas o casetas de feria, e incluso poco antes de que la enfermedad llamara a su puerta, poniendo café en el mismísimo estadio Manuel Polinario. En José Delgado concurrían todos los aspectos de esas personas que dejan huellas en la sociedad de un pueblo, un hombre de una fantástica calidad humana y cuya pérdida se sintió como propia entre toda la ciudadanía, dejando una enorme tristeza en el municipio. Es por todo ello por lo que entendemos que concurren razones más que sobradas para que el Ayuntamiento de Puente Genil acuerde dedicar una calle, plaza o espacio público con el nombre de José Delgado Jiménez, Betty, como recuerda un pontanés que, pese a irse demasiado joven, dejó tras de sí una estela de bondad que siempre permanecerá en la memoria de quien estuvimos la suerte de conocerlo. Por todo lo anteriormente expuesto, vengo a proponer denominar dentro del recinto ferial de Puente Genil el vial en el que se encuentra la puerta principal del Estado Municipal de Fútbol, Manuel Polinario Poli, como calle José Delgado Jiménez, Betty. No obstante, el Ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Creo que tenemos todos la misma convicción al traer el respaldo popular que ha supuesto esta iniciativa. No obstante, si tiene alguna intervención que hacer. Señor Moreno. Muchas gracias, señor Morales. Bueno, primero agradecer a toda esa iniciativa popular que ha promovido esta acción. Hace no mucho tiempo, Betty estaba incluido dentro de un círculo cercano en el que yo también estaba presente. Y la verdad es que el recuerdo que mantengo de él y el recuerdo de todas las cosas que siempre tenía en su sello es que, dando igual las circunstancias y dando igual la situación, siempre se prestaba por echarle una mano a los demás, por ayudarle, por mostrarse cercano, por mostrarse amigo y nunca frenaba su empeño en intentar hacer que estuvieras a gusto y que estuvieras bien. Incluso muchas veces fuera de sus propias posibilidades y moviendo recursos que casi no estaban a su alcance. La verdad es que cuando conocí la situación de su fallecimiento relativo al COVID, a la pandemia y a todas estas circunstancias, fue un golpe bastante duro. Lo seguí de cerca porque estaba en el hospital y supe cuándo le ingresaron, cuándo estaba allí, cuándo tuvieron que trasladarlo y fue bastante desagradable. Así que, en primer lugar, agradecer esta iniciativa y en segundo lugar dejar claro que, por lo menos desde mi punto de vista, es cuando menos una forma que todos, y en este caso yo particularmente de esta posición privilegiada que puedo tener mostrando mi presencia en este pleno, devolverle un poquito de todo eso que él siempre nos ayudó y siempre estuvo con nosotros. O sea que, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, muchas gracias, alcalde. Es normal que Puente Genil le devuelva el cariño a Betis, que era una persona tremendamente popular y conocida porque no dejó nunca de trabajar en distintos ámbitos, como dice la propuesta. Era un tío que trabajaba para que otros metieran goles en el partido del fin de semana que viene y a lo largo de toda una carrera deportiva, porque él ha visto en la cantera gente que después ha despuntado y él ha puesto su granito de arena, desde luego, trabajando. De hecho, le venía de casta a Betis el trabajar por el deporte de base en Puente Genil. Hay un aspecto que me gustaría resaltar y es que hasta la hora de irse ha echado un cable José Delgado, porque fue quizás la primera víctima del COVID, la más conocida, a la que todo el mundo le ponía cara, en un momento en el que todavía había gente que negaba la gravedad, el alcance de una enfermedad, que bueno, ya no hace falta convencer a nadie de la crueldad que tiene y cómo se ceba con gente que es más vulnerable desde el punto de vista de la salud. Y cuando le pudimos poner cara, porque íbamos haciendo seguimiento a cómo iba a Betis, le pudimos poner cara en el momento en que se fue, hasta la hora de irse, pues no ha sido en vano y ha sido ayudando a que tomemos conciencia. A mí me gustaría agradecer a los colectivos que han puesto en marcha la iniciativa, agradecérselo, felicitarlo, felicitar a la familia y no solo por el reconocimiento, sino por haber tenido en su seno a una persona tan entrañable como Betis y, por supuesto, nos vamos a sumar al reconocimiento que seguro que va a ser unánime, porque es unánime también en la calle y en su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Velasco. Sí, con su permiso, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, nos unimos a la felicitación, en este caso, a la familia por este honor, por este nombramiento sobre la persona de Betis, al que todos hemos lamentado su pérdida. Yo lo conocía desde la niña y yo lo recuerdo a él siempre en el campo de fútbol, no del poli, sino en el polideportivo Francisco Manzano, en las liguillas de verano, siempre ligado a todo lo que fuese fútbol, fútbol sala, fútbol, y después, es verdad que durante muchos años, muy cercano siempre al Sález, y desde luego que él ponía muchísima pasión en todo esto y daba muchísimo cariño a todas las personas y creo que lo de hoy es una devolución de afecto que han hecho, pues, miles de pontonenses. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Antonio Gómez. Gracias, alcalde. Hay un dicho que nos dice que las personas no mueren cuando fallecen, sino cuando desaparece su recuerdo. Y creo que hoy, en este pleno, acabamos de dar un paso gigantesco para que la memoria y la persona del Betis siga estando entre nosotros, sigue estando en Puente Genil, porque era una persona que lo merecía. Ya lo ha leído el alcalde en la exposición de Motivo, una persona cariñosa, comprometida, abierta, desprendida, que se implicaba en todo, que colaboraba en muy distintos ámbitos. Y creemos que una persona como José Delgado Betis merece estar en el callejero de Puente Genil porque nos sirve también para hacer más pueblo, nos sirve también para que el callejero de Puente Genil gane con personas con el perfil de Betis y porque la ubicación también elegida, la puerta, precisamente, del Manuel Polinario Poli, estoy seguro que va a servir de ejemplo y va a seguir de recuerdo permanente, continuo, diario, para que todos esos niños que van al campo de fútbol cada día, cada tarde, para todas esas personas, adultos y niños que van durante los fines de semana, tengan muy presente a nuestro José Delgado Betis y a todo lo que ha supuesto para el deporte y para el resto de ámbitos en Puente Genil. Así que creo que hoy es un día para congratularnos todos, para estar de enhorabuena, para felicitar a los colectivos que han presentado y que nos han traído aquí esta iniciativa y también para dar mucho apoyo y mucho ánimo y mucha fuerza a su familia, a sus amigos más allegados, a los que están más cercanos que nos acompañan aquí esta tarde, porque tiene que ser un trago duro, un trago difícil, pero que lo miren desde el lado positivo, que piensen en él, en la parte positiva, en lo mucho que nos enseñó y en que ahí van a tener siempre su recuerdo presente en nuestra calle. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votación. Votos en contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad y vamos a darle un aplauso para su recuerdo. Aplausos.